... Después de todo el esfuerzo que habéis hecho, de los sacrificios que estáis haciendo, de las renuncias y de todo esto, hoy es el partido de vuestra vida. Llegaba el duelo más trascendental frente a Italia, el que marcaría el resto de la clasificación. Para mí ir al Mundial sería un sueño, creo que no para mí, sino para todas. En el deporte hay un gran esfuerzo dedicado día a día y todo ese sacrificio se vería recompensado allí. Es algo bonito y muy grande. Personalmente yo llevo muchísimos años jugando a fútbol. Creo que es un premio a toda mi carrera. Primero por el fútbol femenino y luego por vosotras a nivel individual. La proyección que esto nos puede dar es terrible, a nivel individual. Tenéis que pelearlo hasta el final. Y hoy es el día. Y convencidas, sobre todo, de que podéis. Ya lo hicisteis en España. Aquí se puede repetir la historia. Historia que las chicas de la absoluta femenina quieren escribir, clasificándose para el Mundial de Canadá. Gracias por ver el video.